Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar como saber la arquitectura de nuestro dispositivo móvil. Para ello debemos tener instalado Thermux. En la descripción de este video dejo un enlace a un video anterior que explica como instalar y como usar Thermux. Una vez que tenemos ejecutándose Thermux, entonces debemos instalar la herramienta GetConf con el siguiente comando. Como pueden observar, ya yo tengo instalada esta herramienta y a continuación la ejecutamos pasándole la opción Long Bit. Si el resultado es 32, entonces nuestro dispositivo es de 32 bits. Si es 64, entonces la arquitectura es 64 bits. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil este video. Gracias por ver el video.